bueno para poder conservar un aceite esencial se requiere el los frascos ámbar son estos son los ambas vale es muy importante yo al final les voy a regalar un poquito de la mezcla que hagamos y no conseguía ambar metaje de estos pero es importante que siempre de preferencia en ambas para que tenga mayor cantidad de para que no se nos vaya para que tenga un uso terapéutico después va a oler bonito va a ser un perfume pero no va a tener un uso terapéutico de acuerdo porque tengo un uso terapéutico es importante que sea ámbar en un lugar fresco y seco eso también es fundamental vale bien abrir lo menos posible el frasco porque es volátil si nos dejamos abierto en algún momento va a oler bien bonito en nuestra casa nuestra recámara pero después no vamos a tener aceite esencial de acuerdo cada dos años máximo los cítricos duran menos les tocó a los dos cítricos no les tocó cítrico acá te dolieron no bien y las dosis son pequeñas de 10 a 15 ml no 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 hay dosis más grandes y guardar las mezclas en frascos etiquetados su conservación dos máximos de tres meses vale y bien etiquetado bien ahora como los seleccionó y que y casi te necesito bien ya vio que son los aceites esenciales estamos de acuerdo su presentación es pequeña y es una alta concentración ahora bien yo no me los puedo ingerir cuando hay aceite esencial que se ingiere ya más bien es un suplemento alimenticio y no van al 100% si no ya es un preparado ok tampoco nos puede aplicar directamente en la piel porque pueden irritar entonces la pregunta sería y entonces como los uso verdad o sea como yo voy a tener un una acción terapéutica a través del aceite bien se utilizan aceites diluentes o aceites base ok esos aceites se utilizan para poder combinarlos con los aceites esenciales y poder tener una fórmula terapéutica para tratar algún padecimiento de salud vale esos aceites diluentes sirven como vehículo para poder mezclarlos vale es un vehículo como cuando preparamos agua de sabor el agua es el vehículo y le ponemos la fruta de que hacen agua aquí